No quería segunda parte, sé que no será por gusto Van dos noches sin dormir, todavía no salgo del susto Como tú también tenía la expectativa de llegar a cenar En Navidad con toda mi familia viva No tengo pruebas pa' culparte, cada cual tiene su lista ¿De qué vale disculparse? Vamos a ser realistas En un momento pensamos, yo me cuido, yo reacciono Y al día siguiente voy a visitarte porque me emociono Preocuparte, este va a parte No creo que alguien que sepa que tiene el virus ahí Va a atreverse a contagiarte Y el problema no es cuando alguien tose Es cuando sale, lo esparce asintomático Y en verdad lo desconoce Después de ver cómo se muere tanta gente en las camillas ¿Tú crees que es suficiente andar con mascarilla? Espero que me creas, vacancito pretencioso No se salve el más rico, se salva el más cauteloso En tu cabeza tú eres un bravo sano y con garantía Porque en la puerta pisas un trapo Bañao con lejía, no hay problema En que no creas lo que dicen los diarios Pero sí en que te informes tan solo de comentarios Tú no perdiste el trabajo, te acomodaste enseguida Tú no gastaste la suela, probar suerte en la avenida Si mucha gente en el fondo hubiera tenido tus comodidades Estarían vivos y no cremados por cantidades Si te llevo de excursión a un hospital del estado Luego de ver la cola, duermes con el rosario al lado Allá tu iPhone 11 y tus lentes para el sol Los cambiamos por oxígeno y por gel con alcohol O te llevo para provincia que tengas que abrirte paso Suplicando ayuda a que el presidente te haga caso ¿Qué vas a hacer cuando tu abuelo lo sienten en el piso? Con certeza se está ahogando y te das con la sorpresa De que no haya ambulancias cuando empieza la emergencia O le nieguen la atención y llenarte de impotencia No eres fruto huevón, sigues haciendo fiestas en exceso En un país donde se mueren, en la fila de ingresos No estoy exagerando, tampoco lo creía primero En algún momento pensé que no sería tan severo Pero cuando es tu caso y las emociones se desborden Si no respetan la ley, hacer contenido es orden Adentro, adentro, bien adentro Quédate adentro, adentro, adentro Bien adentro, quédate adentro Adentro, adentro, bien adentro Quédate adentro, adentro, adentro Bien adentro, quédate adentro ¿Me quieres criticar? Te dejo los puntos fijos Tengo seguro privado por promoción padre e hijo Maná atendido en clínica desde que era muy chico He sido privilegiado, es tan a lo que me dedico Unos me ven desubicado Un payaso cien por cien, siempre he hecho comedia Para los que me conocen recién Mi pérdida fue reciente y en vez de guardar duelo Prefería hacer un video con el caso de mi abuelo No lo vemos desde marzo y por más que no salía Contrajo COVID sin que vayamos a visitarlo hasta hoy día Irónico que sin querer se lo pegó otra persona El rey salió sin cuidado y no sufrió por corona Para que lo atienda un médico no bastó con tener fe Hospitales colapsados, clínicas en que intenté Solo pensaba en todos los que se lo toman ligero No esperen a que les pase para entenderlo sincero El país entero está sufriendo en este instante Y no toman conciencia porque no los tienen delante Quiero pensar que es ignorancia, falta de analítica Y no por indiferencia ante una situación crítica Mi abuelito lo cremaron igual también Nadie pudo asistir, nadie lo pudo ver Y el personal médico fue tan buena gente Pero ni se afectaron Porque justo entraba el siguiente Podrán criticarme, decir que no soy el mejor ejemplo Pero para ser honesto, ¿quién más te iba a contar esto? Adentro, adentro, bien adentro, tú quédate Adentro, 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 adentro, bien adentro, tú quédate ¡Adentro!